Continuamos con más, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar ahora de la situación que nos tiene pendientes a todos los bolivianos, las aprehensiones de exautoridades, el proceso que se lleva adelante en su contra, y también el seguimiento que incluso están haciendo organismos internacionales sobre este tema. Está con nosotros la Defensora del Pueblo desde la Ciudad de La Paz, a quien le damos la bienvenida y los buenos días. ¿Cómo está Defensora? Díaz, un saludo fraternal para ustedes, atención a sus consultas. Defensora, ¿cómo analiza la situación, las aprehensiones y el actuar de la justicia boliviana después de estas detenciones? Bueno, como Defensoría del Pueblo consideramos que el sistema de justicia en general nunca ha superado la crisis, la situación de legitimidad sigue siendo un tema de discusión tanto mediática como académica dentro del área, pero respecto a estos casos específicos, al igual que los que sucedieron en la gestión 2020, es importante generar un espacio alejado del ámbito mediático, donde la Fiscalía y el órgano judicial puedan generar procesos de transparencia, de rendición de cuentas, pero que principalmente se ajusten a los principios de independencia judicial, de independencia en cuanto a la persecución o a la objetividad en la persecución penal, así como en el respeto de las garantías del debido proceso y los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo ha hecho pública su preocupación respecto a este y a todos los casos que se encuentran en ese momento dentro del sistema. Claro, Defensora, y es tan importante ahora la labor de instituciones como la de usted, porque prácticamente muchas de las personas que dicen que se les está vulnerando sus derechos, están apelando precisamente a las instituciones bolivianas e incluso internacionales, para que puedan agotar los esfuerzos y que se respete el debido proceso. Sí, ahora evidentemente ni la Defensoría del Pueblo ni los sistemas interamericanos o universal tienen competencia para ingresar, hacer un análisis o generar una determinación o una recomendación expresa respecto a la causa de fondo, a la causa judicial, es decir, a la culpabilidad o no culpabilidad de la persona que está siendo encausada. Lo que sí, como instituciones de derechos humanos, podemos hacer las exhortaciones e incluso las intervenciones para que se respeten las garantías del debido proceso. Pero en este punto también hay que ser muy claros, dentro del mismo sistema de justicia hay instancias, hay mecanismos de revisión de determinaciones judiciales que se encuentran dentro del mismo juzgado de garantías, que se pueden encontrar también en los tribunales departamentales a través de la justicia constitucional. Es decir, que existen igual una serie de mecanismos que los encausados, la encausada también tendrían que acudir. Por ejemplo, en la audiencia de medidas cautelares de la señora Áñez y los ex ministros han generado incidentes respecto u observaciones a la forma de notificación, a las formalidades en cuanto a la prensión y estas han sido discutidas, han sido dilucidadas y han tenido una respuesta por el tribunal de garantías. Ahora, sobre estas respuestas o estas determinaciones, todavía quedan instancias de revisión a las cuales se pueden acudir. Lastimosamente el sistema de justicia no necesariamente será muy rápido, pero sí contemplan estos mecanismos que también es importante, sin perjuicio, de poder acudir y poder generar procesos de denuncia a instituciones nacionales de derechos humanos, así como a las internacionales. Defensora, ¿una comisión de la Defensoría ha logrado ver a los aprendidos? Sí, por supuesto que sí. Desde el inicio o cuando se puso en conocimiento público de las aprensiones, nosotros desplegamos personal en el Departamento del Beni, en el Departamento de La Paz, que no solamente han mantenido contacto con ellos, sino también han hecho seguimiento a las audiencias que hasta el momento se han desarrollado y sobre las cuales tenemos información que hemos podido producir. En cuanto a las entrevistas que hemos tenido con estas personas, han manifestado de que no hubiese ocurrido ningún tipo de maltrato o abuso. Se cerró la intervención del Instituto de Investigaciones Forenses para ratificar esos extremos también. Se ha podido evidenciar que se cuenta con defensa técnica amplia, la verdad. Y creo que eso sí es importante porque son buenas señales de la posibilidad de ejercer el derecho a la defensa amplia que tienen los encauzados. En relación incluso a la señora Áñez, el día de ayer se ha enviado personal de la Defensoría del Pueblo a momento de que se conoció sobre un problema de salud que pudiese ocurrir. Hemos podido hablar con ella, hemos hablado con la dirección del régimen penitenciario y claro, en el marco de la ley 2298 ha correspondido a hacer una valoración médica dentro del penal para finalmente definir. En este caso se habría definido que no era necesaria la salida. De todas maneras, la familia igual, la misma causa, tiene la posibilidad de recurrir ante el juez y solicitar, evidentemente, de una manera justificada, la posibilidad de una salida médica. Ahora, la familia de la expresidenta Yanine Áñez está denunciando que no le permiten verla y seguramente está sucediendo similar situación con los demás aprendidos. Sí, pero es una norma general y no es específica a estos casos. Todas las personas privadas de libertad que ingresan a los centros de privación de libertad ingresan en una etapa de cuarentena por la COVID-19 y durante 14 días se mantiene aislado para la organización de pruebas. Este caso, esto se viene desarrollando desde la gestión pasada. Inclusive, yo debo señalar, sí, que durante esta gestión estos controles o estos aislamientos han sido reducidos o son, la verdad, son puestos de mejor manera. A un inicio de la pandemia, como consecuencia del abandono de la población penitenciaria y de la, bueno, un poco de la improvisación que se tuvo de distintas instituciones para afrontar la COVID-19, sí se generaron procesos mucho más rígidos. Pero en ese caso, los 14 días sí corresponden a todas las personas que ingresan a los centros penitenciarios justamente por la vulnerabilidad del centro penitenciario y, bueno, para terminar de hacer todo el proceso de análisis, de, bueno, el procedimiento del COVID-19. Defensora, según su percepción, amerita una preocupación en el tema de un sometimiento de la justicia a lo político y se lo consulto porque incluso organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos ha hecho incidencia en la importancia de la independencia de poderes en Bolivia y, sobre todo, en esta incidencia de lo político en lo judicial. Bueno, particularmente respecto a la preocupación manifestada por la Secretaría General de la OEA, que son dos comunicados, yo sí manifiesto mi observación respecto a que, primero, se ha sobrepasado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha desconocido la existencia del grupo de expertos dentro de Bolivia, y en el segundo comunicado, además, se genera ya un proceso de debate público casi amenazador entre el Estado boliviano y el Secretario General de la OEA, que creo que en ese momento no corresponde y no le hace bien a nuestro país cuando estamos viendo en las calles que los procesos de polarización están yendo en escalada. Ahora bien, la Secretaría General de la OEA también nos ha sorprendido a la Defensoría del Pueblo porque cuando nosotros hacíamos llamados hacia las vías internacionales, cuando nosotros pedíamos una vigilancia urgente, sucedidas las masacres que ocurrieron en Bolivia, lastimosamente la Secretaría General de la OEA hizo caso omiso o no pronunció absolutamente nada. Creemos que si la justicia boliviana siempre ha estado acusada de estar politizada, de estar como una veleta que va de acuerdo al rumbo del poder de turismo que se vaya a escalar, la Secretaría General de la OEA en este momento no está teniendo una acción muy alejada de aquello. Bien, usted hacía mención precisamente a esta investigación que inició la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que incluso se ha reunido ya con víctimas de Sencata, Sacaba, incluso el municipio de Montero, pero ayer con alguna de las víctimas de Montero precisamente señalaba que no hay continuidad en esta investigación o por lo menos no hay un pronunciamiento de la CIDH. ¿Usted conoce más del avance de esa investigación? Sí, hay algo que siempre se ha confundido tanto en las víctimas como en la población en general. El G.I. es un mecanismo independiente incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El G.I. si bien ingresa a Bolivia como consecuencia de un acuerdo entre el gobierno transitorio y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este grupo mantiene su grado de independencia. Ahora, el trabajo del G.I. no ha concluido todavía. Sabemos que además el rango de tiempo que es uno de los mayores que ha abarcado cualquier instancia internacional como nacional para investigar lo que pasó en Bolivia durante el 2019, todavía va a requerir de algo más de tiempo para poder generar o escuchar a todas las personas que fueron afectadas. Nosotros como Defensoría del Pueblo, que consideramos absolutamente todos los hechos de afectaciones de derechos o de vulneraciones de derechos entre el 21 de octubre y el 23 de noviembre, nos ha tomado bastante tiempo también. Creemos que hay que dar todavía un espacio para el que el G.I. continúe su trabajo. Nosotros hemos tomado conocimiento de que no solamente con estos grupos que usted acaba de mencionar ya se ha podido entrevistar o generar un proceso de recepción de testimonios, sino también con otros sectores, tanto de organización, sociedad civil, organizaciones sociales, incluso con personas de la prensa que hubiesen sido afectadas. Entonces, es un proceso que todavía tiene que seguir desarrollándose y seguramente va a haber una etapa donde ya no se va a generar un proceso de contacto con la población para proceder a una etapa de análisis de toda la información que está siendo colectada, que entendemos que es hambre y bastante. Además, yo creo que aquí también hay que puntualizar algo. Hay una diferencia muy sustancial entre el trabajo que hace el G.I. y lo que realizamos todas el resto de organizaciones internacionales y nacionales sobre este periodo. Nosotros, particularmente como Defensoría del Pueblo, nunca pudimos acceder a información oficial del gobierno transitorio. Las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana generaron procesos de clasificación de archivos, de reserva de información, señalaron que había un tema de seguridad interna para no revelar información o generar investigación respecto a lo que sucedió particularmente en las masacres. El día de hoy entendemos que el G.I. tiene una posibilidad ante el Estado, una predisposición para poder acceder a información que incluso nosotros no pudimos en su momento. Entonces, eso seguramente también complejiza mucho más el trabajo del grupo. Bien. Defensora, para finalizar, ¿qué corresponde de aquí en adelante? ¿Tú en cuenta esa esperanza que tienen quizás muchos de los aprendidos, incluso la población en general de instituciones como la de usted? Primero, yo quiero hacer un llamado a toda la población, y creo que es un llamado de lecciones aprendidas. En el año 2019, todos los partidos políticos, líderes políticos, absolutamente todos, todos, generaron un proceso de debate o de enfrentamiento o de polarización de la población en las calles. Y no se generó procesos reales para que las instancias competentes absuelvan y resuelvan los conflictos que se pudiesen tomar. En este momento vemos lo que el 2019 fue un proceso electoral observado, dilucidado o protestado en las calles. En ese momento se está viendo cómo procesos judiciales observados, que deberían ser dilucidados dentro del sistema, otra vez convocados en movilización para que la gente lo resuelva en las calles. Y no es el mecanismo, y eso nos sigue afectando como población boliviana, no aporta al proceso de pacificación. Y aquí hay un rol fundamental, o hay una institución que fundamentalmente debe responder, y no es el Ejecutivo, no es el Legislativo, en ese momento al menos, sino es el órgano judicial y el Ministerio Público. Como Defensoría, yo me ratifico en todas las observaciones que he realizado durante la gestión 2020 y gestión 2021. Lastimosamente tenemos un proceso o un sistema de justicia que no responde a las demandas de la población, más allá de que exista una línea política, una línea ideológica, de quien está demandando. Lastimosamente el sistema no llega a responder a las expectativas de las demandas, ni de las pequeñas causas, ni de las medianas causas, y tampoco de estas grandes causas. Entonces, acá es importante que se generen procesos de respuesta mucho más oportunas, que sean más transparentes, y bueno, finalmente que los partidos políticos, los operadores políticos que durante el 2020 dejaron que el sistema de justicia actúe, en ese momento también se pueda generar esa actuación, obviamente con toda la observación que se deba tener. Perfecto. Defensora, queremos agradecerle por acceder a esta entrevista. Ha sido muy amable, por supuesto, en respondernos todas estas preguntas y estaremos pendientes a lo que sucede en el país. Gracias. A usted, muchas gracias.